Aplausos 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 No, el con el Blackie, siempre que fuma el MTB, ya aquí, quiste tu contacto, el nombre es Nati, si te pones pa' mí, yo me pongo un Felicito, y una aventura pro Romeo, el toro que llegó, que se vaya pa' Leo, eso de tirar labia, a usted le queda feo, nadie me coge de él, yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae, escucha lo pai, en el sotel la vie de mi hijo, puedo ser tu mind flow Dubai, mi cotorra está volando, no estoy con enemigos, yo siempre soy de tú, verde en los bolsillos, la reina del barrio, andamos legal como 20 dispensarios, no ensucia tu mano, no te guayes, que quiero vacilar contigo todo el tiempo en la calle, siempre su life, fumando high, lo valenciaga y el cachillo strike, un etiquete por el cielo que nunca se cae, en la cama me empatarra y hago como el fly, un Felicito, y bailes a los ojos chiquitos, Ciclón y Black y ella con el tinto, no tiren mala que se me, el Rolly prende un Felicito, un bellaco y los ojos chiquitos, Ciclón y Black y yo con el tinto, no tiren la mala, yo soy su, el Rolly prende un Felicito, Una vez te dan en la cabalgata encima, amigo, es que la baby se arrebata, hay que darle la de oro y también la de plata, me hace dar lata que me deshidrata, dos blones que el bronce y la mimosa, desde temprano lo de nosotros es otra cosa, La pillo como ya carrusa en la carroza, y no pare que deje que le ponga las esposas, por la noche enrola en los doches, yo con mi ponche y ella con su buena parte de colche, Una dama con clase, el fili personal, así que ni se lo pase, sí, todo lo que se pone siempre le queda bonito, en Navidad el que me regala mi arbolito, Dice que le gustan mis ojos chiquititos, cuando prendemos un Felicito, y Valencia hagan los ojos chiquitos, Ciclón y Black y ella con el tinto, no tiren la mala, yo soy su, el Rolly prende un Felicito, Un bellaco y los ojos chiquitos, Ciclón y Black y yo con el tinto, no tiren la mala, yo soy su, el Rolly prende un Felicito, Verdadero ya tu sabes, la oveja negra bananas Flor la movie Flor la movie Flor la movie V� ık